¡Fernando, por favor! Hola. ¿Pasó algo? Los jugadores están en huelga. Sí, sí. En ese caso, lo está viendo Juan Goñi. Es un tema de los clubes. No, no, no. Es tema nuestro. Estoy preparando una gira a Europa y no puedo estar sin entrenar. Lo de la gira a Europa lo hemos estado conversando y hemos estado dándole vuelta a la idea de suspenderla. Tú comprenderás. El terremoto cambió mucho las cosas, ¿no es cierto? No tenemos los recursos necesarios como para darnos un lujo así. Pero los pasajes están comprados. Sí, pero falta todavía la comida, los hoteles, los gastos generales, la organización de los partidos. Mira, si no hay gira, mejor no hacer el mundial. No te pongas así, por favor. A menos claro que tú quieras hacer el ridículo como anfitrión y quedar eliminado en la primera vuelta. No es tan así. Es así, Carlos. El equipo que tenemos se chupa frente a cualquier rival importante. No saben pararse en la cancha. No tienen experiencia. Y esa experiencia no la van a encontrar jugando amistosos en el nacional. ¿Pero tú te das cuenta que la mitad de Chile está en el suelo? Que hay familias completas enterradas en sus propias casas. Yo ya ni siquiera puedo escuchar la radio. Y tú todavía sigues con la idea de la gira por Europa. Yo creo que eso no me afecta a mí. Pero tú no me trajiste acá para conmoverme por un país. Me trajiste para ganar un mundial. Si no hay gira, yo renuncio. Bueno, Fernando, si tú lo pones en ese escenario, entonces me dejas sin opción. Bueno, estamos a menos de dos años y tú no tienes una puta selección. No hay selección. No hay. Así que tú decide qué es lo más importante.